¡Suscríbete al canal! 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 haberla agregado a mi colección ahí vean, tiene los ojos así como como moraditos no se alcanza a ver no sé si es café o moraditos, yo los veo como moraditos pero está bien bonita, y vean traigo su bebé aquí colgando está precioso y todavía traigo su bebecito oh my goodness, está hermosa esta, pero bueno, espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte comentar, dar like, los quiero mucho les mando muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos